Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro gélida mañana, no sé cómo... Yo sigo usando barbijo porque esto no para, pero no se puede creer la rosca que se nos vino en la Patagonia de golpe, en el norte de la Patagonia. Rápidamente nos vamos a meter ahora más en la actualidad local, más allá de que antes de grabar el programa saltó que Finlandia y Suecia quieren entrar en la OTAN. Imagínense el invierno que vamos a pasar. Un tema que nos sigue importando mucho que es la política internacional en nuestro programa. Lo cierto es que ahora vamos a hablar mucho de lo local. Nos vamos a meter rápidamente con la gravísima situación de las y los docentes de Río Negro. Un tema que seguimos muy de cerca, nos toca muy de cerca. Y una serie de trabajitos que hicimos junto a la profe Romina Iraira en la volanteada que se hizo en el Puente Carretero la semana pasada. Impactante los testimonios grabados ahí in situ, pero con esto ya queríamos arrancar porque son un montón. Hay lugares, escuelas, barrios, comunidades que todavía no han comenzado las clases en Río Negro. Mientras la gobernadora puede darse la tranquilidad de tener un avión nuevito, la educación pública sigue siendo saqueada y hackeada también por estos funcionarios inescrupulosos. Tan amigos que son de los terratenientes, tan enemigos de la escuela pública. Con estos microinformes hechos desde el Puente Carretero arrancamos hoy Cartago. Hola, soy Romina Iraira, soy docente de nivel medio y de formación docente. Me encuentro acá en los Puentes Carreteros acompañando la medida gremial que se ha llevado adelante en dos jornadas. Son dos paros que se han iniciado en reclamo a los descuentos que ha iniciado de forma arbitraria el gobierno provincial. Y entre los ítems que venimos también a reclamar tiene que ver, entre otras cosas, con los problemas que estamos teniendo las leyes docentes en cuanto a IPRO, que es la obra social, y ANSES respecto a los aportes jubilatorios. Actualmente lo que ha sucedido es que con una resolución que ha sacado el gobierno ha significado, ha impactado en la jubilación porque las docentes tienen que pagar una moratoria para poder jubilarse. Nuestro sueldo, un gran porcentaje es de negro, es decir, que no está blanqueado. Y ese sueldo lo que ha hecho es que al hacerse los aportes a la caja jubilatoria se pague menos. Entonces son muchos los años que para que un docente pueda jubilarse tiene que pagar una moratoria. Esto está impactando en los docentes que están en una edad jubilatoria, que no se están alcanzando a jubilar, que vienen con problemas de salud y lo que no se está diciendo y lo que no se está denunciando es que tenemos muchos docentes en edad jubilatoria que están falleciendo. Y el gobierno se está quedando con ese dinero, no se está viendo un aporte en lo que tiene que ver respecto a los tratamientos que deberemos tener los docentes en cuanto a IPRO se tienen que hacer cargo y eso es parte de los reclamos que venimos llevando hoy. Hola, yo soy Patricia Inés Sandoval. Soy de nivel inicial maestra del Jardín Público número 14 del turno mañana. Estamos acá en el puente tratando de manifestarnos con los compañeros y compañeras para visibilizar el reclamo de la escuela pública. Necesitamos salarios dignos, mantenimiento, edilicio en todas las instituciones públicas porque hay escuelas que no tienen gas, no hay calefacción para los niños y las niñas. Hay escuelas que están rebalsadas las cloacas, tampoco hay internet, tampoco tenemos teléfono nosotros en nuestra institución porque se han robado los cables y mantenimiento o el Consejo de Educación todavía no se hace cargo, ya llevamos tres meses y no nos han dado ninguna respuesta por eso estamos aquí manifestándonos en compañía de todos los compañeros. Mi nombre es Fabián Epulef, soy profesor de Historia del set número 30 de la ciudad de Cipoleti. Estamos acá en los puentes carreteros entre Cipoleti y Neuquén reclamando por un aumento salarial porque hasta ahora las propuestas que ha hecho el gobierno son totalmente insuficientes y aquellas personas que alquilamos se nos suma a los aumentos de los precios de los alimentos y de los servicios y hacen que el sueldo cada vez alcance menos y no podamos llegar a fin de mes. Entonces ante eso seguimos reclamando al gobierno provincial que mejore la propuesta y que realmente sea un aumento salarial porque simplemente hasta ahora lo que viene ofreciendo tiene que ver con una actualización salarial por debajo de los índices inflacionarios. Bueno, yo soy Martín Lamas, soy profesor de Historia y trabajo en escuelas nocturnas de Cipoleti. Y bueno, vine acá a acompañar el reclamo de todos los compañeros, más que nada protestar por el tema de los descuentos excesivos, arbitrarios que nos hicieron porque nos descontaron mucho más que lo que correspondía, pero además no correspondía ningún descuento porque, bueno, porque hay derecho a huelga, estamos en un sistema democrático con un sindicato que nos ampara o que nos tendría que amparar. Entonces el principal reclamo es ese, pero levantando el resto del pliego que tiene que ver con lo salarial, un salario que acompañe la inflación, el tema del arreglo de las escuelas, el tema de las irregularidades con la cuestión de la jubilación, le están haciendo pagar a los jubilados, cosas que tendría que haber pagado el Estado, pero no ahora, sino hace muchos años, y en eso también contó con acuerdo de la conducción sindical. Así que, bueno, principalmente esos son los reclamos que levantamos y que uno viene a acompañar acá. Soy una docente de la Escuela Rural 142 de María Elvira. Estamos acá reclamando en el puente carretero, haciendo una volanteada, aflojando la lucha de los docentes que venimos llevando a cabo con los paros y con la movilización y ahora con la volanteada. La problemática que hay en la ciudad de Río Negro y de toda la ciudad de Simboleti son las escuelas que están en emergencia. No estamos en el puente solamente por los descuentos, sino por las condiciones que estamos trabajando los docentes. En la escuela rural donde yo estoy trabajando, tenemos suspensión de clases desde junio de marzo y todavía no podemos iniciar. Recibimos un descuento en una conciliación y no estamos solamente por el reclamo salarial, sino no podemos iniciar las clases porque aún estando en el barrio de María Elvira nos faltan obras de gas, no hay gas natural, hay gas envasado. Y desde el gobierno no se nos provee el gas, que es algo mínimo para poder dar clases. Ni siquiera tenemos una institución, estamos en dos iglesias, una evangélica y otra católica y el centro comunitario. Estamos hoy a mayo y sin las mismas condiciones, las familias están esperando. Es una escuela que tiene jornada completa, no se ha podido dictar la jornada completa ni el demás dictado de clases. Y bueno, el reclamo es, ante tanto ajuste y tanto descuento, es innecesario esta gobernadora que nos pide que nos capacitemos. Y parece que ella se tiene que capacitar para gobernar porque no puede administrar los fondos que son para las instituciones, perro de salud como educación y las demás. Así que bueno, esa es la realidad de las escuelas, por eso estamos acá los docentes. No es solamente un reclamo de goberta de los docentes cuando nos tocan el bolsillo. Porque la provincia de Reonero se cae a pedazos, señora gobernadora. No sé qué más tenemos que hacer para que usted nos escuche. Estamos todos los estatales unidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Clauri, soy la directora del SAM 147, una escuela vespertina de las ciudades y polenta. Yo soy el profesor Mauricio Valle Nuevo, soy docente de la institución. Estamos desde febrero haciendo notas, pidiendo por los vidrios de la institución. Sabemos que muchos de ellos están rotos por tiros, son vandalismos de afuera porque falta todo el rejado del exterior del establecimiento. También pedimos que se cambien todos los tubos fluorescentes de los cursos donde asisten los estudiantes. Al ser un colegio vespertino, necesitamos sí o sí la luminaria normal. Es una problemática que se viene arrastrando ya desde hace tiempo, se lo viene gestionando, pero todavía no tenemos respuesta. También hay dos calefactores que no están funcionando, así que pedimos al Consejo Escolar que atienda las necesidades de los estudiantes y que concurra a la escuela para que ellos comprueben cuáles son las problemáticas que están en este establecimiento. No solamente funciona el SAM 147, sino que también es una escuela en conjunto con la SRN 152 que también tienen las mismas problemáticas que tenemos nosotros. Los baños tapados, más allá de que es una problemática del SAM 147, también fue una problemática la semana pasada de la 2.94 que también compartimos en el mismo barrio de ANA del Mar.